Y así, así fue, así fue literalmente como pasó Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Cristi Martín Y para los que me conocen, ya están suscritos a mi canal Bienvenidos a mi canal, a otro video, otro video nuevo, otra energía nueva Muchas gracias por seguir viendo mis videos, así es que Si es suscrito, por favor, suscríbanse aquí abajito Que divertirnos todos juntos siempre Hoy decidí hacer un video más casual, sentada en mi cama Más personal entre nosotros También ya tengo aquí mi café listo, usual Ahorita, últimamente, como que quiero mucho este vaso Me gusta el amarillo, no sé por qué Salud para este video y a ver cómo sale Pues este video, ser poco personal Ya había hablado un poco de esto Pero siento que últimamente me lo han pedido más Quiero entrar como más, más aquí en el chisme Quiero entrar más a esta historia Platicarles un poco más, estar honesta con mis experiencias, con ustedes Muchos de ustedes, a mí me gusta, bueno, ustedes ya saben Me han seguido por mucho tiempo Ustedes saben que a mí me gusta ser súper abierta con ustedes Me gusta platicar de cosas así que nos incientan el corazón que sentimos algo Nada más de cosas como, ay, les quiero platicar de esto Algo súper simple o enseñarles algo A mí me gusta tener conversaciones buenas A mí, a quien no le gusta tener conversaciones buenas Creo que ustedes, a través de mi canal Se sientan conectadas Conectadas o conectados conmigo Mis experiencias, si yo les puedo enseñar algo Si algo define a esta persona Que soy yo, si algo me define a mí Es que no le tengo miedo al miedo Y eso es tan importante Y creo que ese es el mensaje que les quiero mandar Con este video La verdad es no tenerle miedo al miedo Ese es el reloj de Hiram Y cada vez que son las 12 empieza a pitar Así es que vamos a esperar a que pare eso Y por mientras voy a tomar un poquito de café It's gonna stop Ah, ya paro Vamos a bajar el café Y ahora sí empezar este video Ustedes ya por el título ya más o menos saben lo que voy a hablar Este video se trata de cómo fue abrir mi primer negocio Mucha gente me ha preguntado Cuando yo les pregunto a ustedes como Qué videos quieren ver De qué quieren que hable, etc Muchos de ustedes me pidieron Que querían como saber más De cómo fue mi experiencia abriendo mi primer negocio Cómo fue mi vida vivir en Tulum Cómo me sentía llegando a Tulum Entonces quiero como hacer todo un video junto Porque es como medio difícil como hacer un video en cómo fue mi experiencia abriendo mi negocio en Tulum Y cómo fue mi experiencia llegando a Tulum Porque siento que mi experiencia fue basada en abrir mi primer negocio en Tulum Entonces creo que voy a como mezclar esas dos historias juntas Tengo esto escrito Cómo fue abrir mi primer negocio en Tulum A ver Antes que nada quiero como decirles que mi experiencia No mi primer negocio O mi experiencia en Tulum No va a definir tu experiencia No significa que porque esto me pasó a mí Te va a pasar a ti Porque así yo vi las cosas Las tienes que ver tú así Nada más les quiero como enseñar en sí Cómo fue mi llegada a Tulum Cómo fue abrir mi primer negocio en Tulum Cómo fue abrir mi primer negocio Period Cómo fue abrir un negocio fuera en Tulum o no O sea, cómo Y quiero pues mezclar todas esas historias juntas Como les digo Si les puedo enseñar algo Es que realmente sí es como de miedo pensar en Puedo abrir mi primer negocio Qué tal si no funciona Qué tal si fallo Qué tal si se me acaba el dinero Qué tal si a la gente no le gusta Todas estas cosas Siento que una persona normal Les pasa por la cabeza, ¿no? Pues como yo no soy normal No me pasaron por la cabeza No, no me pasaron por la cabeza No sé si eso es algo bueno Si eso es algo malo ¿Verdad? No sé No, no, no me pasaron por la cabeza Siento que el proceso fue tan rápido Que como que los miedos No tuvieron ni tiempo para entrar A mi cabecita Christy ahí no sé cómo Pero le hizo para abrir su primer negocio La verdad siento que Gente que abre un restaurante Por la primera vez Igualmente son como gente más mayor Entonces éramos como los más jóvenes Pero bueno Ahorita llego Llego a ese punto Primero más que nada Ustedes ya saben O si no saben Yo tengo un negocio en Tulum Tulum es la playa en México La Riviera Maya Pero si saben en realidad Historia Saben que mi negocio No iba a ser en Tulum Primero Iba a ser en Cancún Nosotros No sé Ni sé cómo empezar Porque es tanto Tenemos tres socios So Yo Iram Que es mi pareja Y Armani Que ustedes ya conocen Somos el trigo fantástico Como dicen ustedes Siempre estamos juntos Armani es mi primo Armani es como mi gemelo Mi mejor amigo Entonces yo Iram y Armani Pueden imaginarse O sea Yo y Iram Somos pareja Entonces Y abriendo un primer negocio Entonces es mucha tensión Luego aparte Armani ¿No? Así entre medio Somos tres personas Llegamos O sea Platicamos Primero yo y Iram De ¿Por qué no empezamos Nuestro primer negocio? Yo y Iram Siento que hay tanta Como tanta parte de De historia Que ya ni sé dónde empezar Básicamente Yo Iram En ese momento En ese tiempo Estábamos súper entrados En nuestra música Nosotros Nos firmó una disquera Voy a decir la disquera Que nos firmó Esto fue hace tres años En el 2017 Estábamos súper entrados En el estudio Siempre estábamos grabando canciones Trabajando con diferentes productores Etcétera Entonces todo nuestro tiempo Estaba dedicado en la música En la música En la música Iram también tiene una agencia Aquí en Los Ángeles Que se llama Black Canvas Básicamente Empresas de videos Comerciales Música Etcétera Un día Iram Estábamos en el estudio Grabando una canción Dice Iram Oye, ¿por qué no abrimos Nuestro negocio? Ya sabemos cómo hacer videos Ya sabemos cómo hacer Todo el marketing Todo O sea, todo ¿Por qué no lo hacemos para nosotros? Entonces le dije Pero ahorita estamos Grabando nuestro disco Dice Pues hay que ponerle una pausa Y hay que abrir Su primer negocio Y así Así fue Así fue literalmente Como pasó Y eran como las 3 de la mañana Estábamos en el estudio Dijimos Va, le vamos a echar Un break a la música Porque aparte Estábamos como súper Entrados a la música Estábamos bien estresados Hablamos con la disquera Hablamos con el productor Les habíamos dicho Que nos íbamos a tomar Un break en la música Un momento Y vamos a abrir Nuestro primer negocio Vamos a ir a Cancún Abrir nuestro primer negocio Ahí empieza la locura Eso llegamos a la casa Y yo y Irán Platicamos un poco Y dijimos ¿Por qué no invitamos a Armani? Que Armani también sea parte De nuestra aventura De abrir nuestro negocio Aparte Armani también Tiene como diferentes ideas Bueno como tener un buen equipo Donde yo no soy buena con números ¿No? Por ejemplo Pero Armani es súper bueno con números Irán no es bueno con números Tampoco Pero él es súper bueno en marketing Entonces como tener ese balance Y creo que los 3 Tenemos un balance muy distinto Nos dijimos Perfecto Hay que que Armani entre Armani en ese momento Estaba viviendo en Miami Y Armani dijo ¿Saben qué? Sí, me uno a este equipo Hay que hacer este negocio Yo y Armani nos dedicamos Más bien como a tener el concepto Que todo se vira bonito Se vira bien Am se iba a concentrar En la comida En las recetas Etcétera Y también obviamente Ayudar en el marketing Armani dijo ¿Por qué no hacemos Poki? Poki es para la gente que no conoce Es un platillo hawaiano Y cuando yo y Irán y Armani Fuimos a Hawái en el 2016 Probamos el Poki Ahí por la primera vez Si no saben qué es el Poki Es como un plato de sushi Destrozado Básicamente Armani, pescado, vegetales Salsas Súper bueno Se me hizo huele a boca Entonces En eso Irán pensó en el nombre Irán se le ocurrió Llamarlo Hashtag Poki Porque es súper milenio Súper conocido La palabra hashtag mundialmente Y Poki por la comida Entonces eso Así pasó Entonces dijimos Sí Let's do it Me gusta el nombre Hay que abrirlo De ahí pensamos en el concepto ¿Qué iba a ser el concepto? ¿Cuáles iban a ser los colores? Es porque el concepto Tiene que llevar el color O sea Para que cuando la gente Piense en tu marca Ya sepa Ah, este color O cuando ve un color Dice Oh my God Me recuerda a esto O sea Tiene que ir muy conectado El concepto Con la idea Con lo que va a ser Tu negocio No sé si me están entendiendo Siento que estoy hablando Demasiado rápido No tengo tantas cosas En la cabeza Es complicado Ya teníamos el nombre Teníamos el concepto Los colores Iban a ser Rosa y negro O sea El nombre, el concepto Y todo Tiene que pensar En la locación Entonces en ese momento Nos íbamos a asociar con alguien Y esa persona vivía en Cancún Entonces dijimos Ok, hay que dejar todo Hay que dejar la música Hermanita Vas a tener que ir de Miami Vámonos a Cancún Ahí vamos a Cancún Cantamos un Airbnb Por un mes Porque nosotros En nuestra cabeza Pensamos Oh, estamos ahí un mes Nuestro socio vive en Cancún Él se puede encargar De las cosas Nosotros nos regresamos A Los Ángeles Y seguimos con la música O sea Esa era nuestra mentalidad Y déjenme decirles Que si pueden aprender algo de mí Es que no se va a tomar un mes Para abrir un negocio Y ya O sea Obviamente eso no pasa No va a pasar nunca Y eso toma mucho más Que un mes Pero obviamente Como era nuestra primera vez No sabíamos En lo que nos estábamos metiendo Y ya finalmente Vámonos a Cancún Y Ram se fue De Los Ángeles a Cancún Dos días antes que yo Yo en ese momento Yo volé a Miami Fui a ayudar a Armani A sacar todas sus cosas De su departamento Miami Porque pues ya no iba a vivir allí Sacó todo En eso Yo y Armani Volamos de Miami A Cancún Nos vimos todos Teníamos nuestro Airbnb Ya escogimos nuestro cuarto Etcétera Ya estamos allí los tres Juntos En Cancún Pues todo estaba yendo bien En este entonces Nosotros abrimos Un restaurante Empezamos con una Con una Volkswagen Una combi La pintamos todas La hicimos todas Completamente Rosa, negro Aquí les voy a enseñar Un poco de fotos Y estamos en Cancún Ya dos semanas Trabajando todo bien Asegurándonos Que todo nos esté yendo bien En eso Ya es el día antes De abrir el negocio Y ya tenemos nuestro Grand Opening Hemos invitado a mucha gente Para que viniera A nuestro primer día A nuestra abertura A nuestro Grand Opening ¿Qué creen? ¿Qué creen? Nuestro socio Con el que nos íbamos A suciar Que vivía en Cancún No funcionó Por muchas cosas Muchas razones No funcionó Entonces No quiso abrir ¿Cómo escucharon? No quiso abrir El día antes O sea Teníamos La noche Seamos ya tan estresados Porque el día siguiente Íbamos a abrir Ya se iba a abrir Finalmente después de un mes El negocio Funcionó Las cosas no funcionaban Es por eso también Que no es bueno Tampoco planear tanto Porque siempre siento Que cuando planeas Las cosas nada más No salen Como deben salir Y aquí es donde entra La cosa buena Entonces Ya este socio Se salió Pero no fueron las cosas Tan fáciles Porque fue mucho drama Entonces Tuvimos que cancelar Nuestro Grand Opening No sabíamos qué hacer No sabíamos qué hacer Ya Bueno ya Nos dormimos ese día Porque estábamos ya súper estresados Despertamos el día Aquí va a ser el Grand Opening Y los tres estábamos Me acuerdo Sentados Allí en la mesa Airbnb Entonces yo Armani Súper estresados Pensando ¿Qué hicimos? ¿Qué nos metimos en este pedo? Estábamos bien en la música Armani estaba bien en Miami ¿Por qué se nos ocurrió Hacer esta idea? Y ahora estamos aquí Estancados con una idea Conocer a nadie Solos Metidos en este negocio ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer Leamos toda la comida En el refrigerador La que íbamos a usar Para el Grand Opening Íbamos a regalar Como toda la comida ese día Para que Con tal que la gente viniera Blah 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 Entonces teníamos Tres opciones Decidimos ¿Saben qué? Esa mañana estábamos en la mesa Platicando Estresados Estábamos llorando Yo quería llorar Porque mi mamá aparte También iba a volar De Los Ángeles a Cancún Para estar ahí Para nuestro Grand Opening O sea Iba a ser algo grande O sea Súper súper grande Entonces teníamos Tres opciones Estábamos sentados ahí en la mesa Comimos Tenía alberca Este Airbnb Entonces dijimos ¿Por qué no nos metemos en la alberca? Disfrutar un poquito Desestresarnos un poco Porque estábamos tan estresados Que O sea Yo hasta quería vomitar Y me sentía súper mal El estómago Todo O sea Pasó mucho drama Entonces nos metimos a la alberca Los tres Y pensamos Ok ¿Cuáles son nuestras opciones? O nos vamos Y mandamos Toda la fregada A nuestra ida loca Pues ya ni modo La dejamos No llegamos hasta aquí Un mes después Para darnos por vencidos Segunda opción Era O nos llevamos la camioneta A México A la Ciudad de México Estamos en México Mandamos Por una grúa Que venga La recoja La lleve a la Ciudad de México Y a ver si podemos empezar Nuestro negocio allá O tres Se me ocurrió a mí Tulum está muy cerca de Cancún Que no Mejor Mandamos la camioneta En una grúa Que la lleven a Tulum Ya estamos aquí No vamos a echar toda la basura Hay que seguir adelante O sea Los tres Estábamos Literalmente Todo ese día Decidiendo ¿Qué vamos a hacer? O sea Nosotros no conocemos a nadie en Cancún No conocemos a nadie Menos en Tulum En ese momento Bueno Y todavía ahorita Tulum es como súper famoso mundialmente No nada más en México O sea Mundialmente Tulum ahorita es como The go-to Todos quieren ir para su luna de miel Todos quieren ir ahí Para casarse O para disfrutar O sea Tulum ahorita es como el hot spot Yo decidí Pues Tulum Está perfecto Como les digo No pensamos en No conocemos a nadie ¿Dónde vamos a estacionar la camioneta? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Ya el día siguiente Iram se puso rápido Y le habló a unas grúas Y dijo ¿Saben qué? Sí Hay que mover Decidimos los tres Que se sentía bien En nuestro corazón No mandar toda la fregada Y si ya estábamos allí Si ya estábamos tan cerca A nuestro Nuestra meta Pues ya hay que ir Y manejarla A Tulum El día siguiente Ya Nuestro Airbnb Uno Se acabó Porque solamente Lo rentamos por un mes Entonces Ahora sí que a huevo Teníamos que hacer una decisión En el momento No era de que Pues hay que pensar Hay que darnos unas semanitas Para pensar las cosas O sea No teníamos tiempo Para pensar las cosas No teníamos absolutamente Nada de tiempo El día siguiente Empacamos todo Ahora sí Empacar todas tus cosas En tus maletas Recoger todo Juntar todo Toda la comida Todas tus cosas Maletas Todo Para luego ya Irnos a Tulum Teníamos un carro Que habíamos rentado En Cancún Manejamos nosotros A Tulum Fuimos atrás De la grúa Que se estaba llevando A la camioneta Manejamos a Tulum Nos tardamos como dos horas Porque pues la grúa Tenía que ir más espacio En ese momento Pensamos Ok Ahora dónde nos vamos a quedar Dónde vamos a vivir Díganos Dónde vamos a vivir Tulum ¿Dónde? Porque no conocemos a nadie No estábamos preparados Para llegar a Tulum No teníamos Airbnb No teníamos hotel Los hoteles en Tulum Están súper caros No sabíamos No sabíamos nada Sabíamos nada Pero teníamos miedo Aunque lo tuviéramos Era como que Quítate miedo No soy tu amiga ahorita Bye Y fuimos a comer Porque pues teníamos Muchísima hambre Llegamos a un restaurante Comimos pizza Súper deprimidos Porque pues no sabíamos Qué estábamos haciendo Le mandamos mensaje A uno de nuestros amigos Que tenemos aquí en Los Ángeles Preguntamos Oye Por casualidad Tú no conoces a alguien Que viva aquí en Tulum Tenga negocios en Tulum O alguien que nos pueda Como asociar O hablar O ayudarnos o algo Y ese amigo nos dijo Sí, yo conozco a alguien Tiene un negocio ahí también Voy a decir cuál negocio Porque es súper conocido Tiene un negocio ahí también Y pues al amor Él les puede ayudar Entonces le mandamos mensaje A esa persona en Tulum Digo sí Yo tengo un espacio Donde pueden estacionar Su camioneta Para su negocio Y pueden abrir La semana que viene Era como que Wow O sea El primer día Que llegamos Ya tenemos un lugar Para estacionar Nuestro negocio Para abrir nuestro negocio O sea Porque todo se fue dando Y digo Si no hubiéramos tomado Esa decisión Si no Nos hubiéramos aventado No hubiera pasado Hubiéramos regresado a casa Súper desilusionados Súper deprimidos No Hicimos y tomamos la decisión Y nos fuimos Y llegamos allí Y ese muchacho nos dijo Sí yo tengo un lugar Lo pueden estacionar allí Ese mismo día Nos vimos con ese muchacho Y dijimos Ok pues es nuestro negocio A él le encantó Nuestra idea Hasta él se quiso asociar Con nosotros Porque le gustó el concepto O sea porque la verdad Sí quedó súper padre La camioneta Dijo yo Hasta yo me quiero asociar Digamos ahí un rato Después de allí Ya estacionamos La grúa Y ya dejó Que nos estacionáramos allí Su espacio De este muchacho Que conocimos Ahora nos metimos En nuestro carro Que nos dijo Que en una semana Lo podíamos abrir Entonces nos metimos En nuestro carro ¿Dónde vamos a dormir? ¿Para dónde vamos a dormir? Díganme ustedes ¿Para dónde vamos a dormir? Entonces ahí también Preguntándole a nuestro amigo Que vive en Los Ángeles Que si conoce a alguien Tiene un Airbnb O que conoce a alguien Que nos puede rentar Un espacio Por el momento Porque por Airbnb No nos podemos encontrar nada Era último momento Lo necesitamos para esa noche Todo súper caro Como $500 dólares la noche Entonces este amigo También nos conectó Con alguien Que manejaba estos departamentos Y dijo Sí aquí Pueden rentarlo Por un mes Nosotros dijimos No en un mes No va a pasar nada Necesitamos por lo menos dos meses Finalmente ya nos conectamos Con esta persona Fuimos a los departamentos Estaban hermosos Porque Tulum En realidad Tulum es Es hermoso Si no han ido ahí No saben de lo que están perdiendo Si ya fueron Ya saben de lo que estoy hablando Llegamos ahí Al departamento Ahora sí Sacar todas las otras cosas Todas las otras maletas So this is our penthouse So this is our penthouse So you go in And this is our beautiful kitchen Olive cement You walk over here And it's our beautiful living room And this whole thing is our balcony So que se me sube en su balcón And then you walk back over here And this is our door to our room And this is our room And this is our room And our other balcony So beautiful And this is our balcony With a tub Our bed And this is the bathroom And this is the bathroom over here Como vacacionalmente Y por dos semanas Como lo máximo Pero como era temporada baja Nos dejaron quedarnos allí Por dos meses Pues ya estamos allí dos meses Estamos súper ocupados Tratando de ¿Qué vamos a hacer Para abrir este negocio? Finalmente ya pasó una semana Ya podemos abrir el negocio Abrimos el negocio Los tres O sea Nuestra idea era Obviamente tener empleados Rapidísimo Obviamente eso también Les quiero avisar Que no Eso no No pasa siempre O sea De tener empleados Rápido No pasa Me veías a mí Dando trastes Cobrando a la gente Armani también cobrando Iram adentro Preparando Tú dando Yo perdí como 20 kilos En como un mes O sea Yo flaquísima De todo el estrés Y aparte pues Tulum es súper caliente Entonces pues sudando Todo el día Y yo no sabía que Pues en la zona hotelera En Tulum Que es donde están Pues todos los hoteles Los restaurantes No hay agua O sea No hay agua Tampoco hay electricidad Que tienes tú Que traer tu propio generador Para tener electricidad Entonces para lavar trastes Era un lío Yo me tenía que ir atrás Lavarlos allí Con una manguera O con un vaso Con agua No O sea Un desmadre No sabíamos nada No sabíamos No sabíamos en lo que Nos habíamos metido Pero nos metimos Metimos Y nos metimos muy duro Y pues ya estábamos allí Finalmente un mes después Ya empezamos como A hacer el equipo más grande Contratamos a gente Que trabajara con nosotros El equipo se empezó Se empezó a hacer más grande Empezamos a contratar A más gente Finalmente pues yo Hermanita Nos pudimos retirar Un poco más De negocio Porque también Ese es un consejo Que les puedo dar Uno como emprendedor Uno como entrepreneur Uno como dueño De un negocio Uno puedes estar Allí siempre Tu trabajo es Crear ideas Crear conceptos Dejarlos ir Esa era nuestra idea Mucha gente Nos decía como O ese dicho Yo sé que ustedes Han escuchado El que tiene tienda Que la tienda Y eso la verdad Puede ser bien Para mucha gente Pero para nosotros Eso no nos hacía sentido Porque para nosotros No somos el tipo de persona Que vamos a abrir un negocio Y vamos a estar ahí Todos los días Vamos a trabajar nosotros O sea Ustedes ven al dueño De Starbucks Trabajando allí Obviamente no Ustedes ven al dueño De McDonald's Allí trabajando Obviamente no Ustedes ven al dueño No sé De las marcas más grandes Ustedes ven a los dueños Trabajando allí Sudando y contando números O sea Obviamente no Ellos ya se retiraron Están atrás de las cosas Haciendo un trabajo Que también es súper importante Viendo que todo esté bien ¿Por qué ustedes? Porque todos los Starbucks Tienen el mismo concepto Porque el sabor Siempre es bueno Porque todo es perfecto Porque toma Que la gente se salga Y que vea las cosas De otra perspectiva Sin estas personas No puede funcionar Lo demás Entonces es algo Que yo aprendí Que les puedo dar Como consejo Cuando ustedes vean Que ya está funcionando Todo Que ya todo está bien Ustedes se tienen que retirar De eso Y a empezar a pensar En otras cosas Empezar a Las ideas ¿Qué más podemos hacer Para atraer a más gente? Entonces Bueno Ya estábamos Allí en la camioneta ¿No? La gente estaba Obsesionada con nuestro negocio Porque pues Lo más importante Que es el concepto Pensamos en los colores El concepto Nuestro Instagram Sería súper increíble Otra persona Y quiso invertir En nosotros Quiso abrir otro Pero esta vez Iba a seguir Un restaurante También ahí en Tulum Entonces ya En solamente En dos meses Ya teníamos Dos negocios Porque gente Creía en nosotros Fuimos nuestro restaurante Y no voy a entrar Tanto allí Pero pues bueno Les voy a ir contando Más o menos Qué pasó Ya finalmente Buscamos la locación Nos encantó la locación Y eran tres personas Tres personas Que nosotros Creímos que eran buenas personas Y la verdad Si es algo que les puedo decir Que lean muy bien Lean muy bien los contratos En el mundo de los negocios Desafortunadamente No hay mucha gente buena Y no porque tú seas buena O porque tú seas bueno Significa que La otra persona Es igual Entonces pues yo A Arman y Ram Veníamos como Los new kids Éramos los más jóvenes Allí en Tulum Que teníamos negocio Entonces creo que Mucha gente No nos tomaba Como tan en serio Y luego venían A nuestro negocio Y dijeron Wow O sea Como que Era muy muy raro Abrimos nuestra segunda locación Firmamos contrato El contrato No lo leímos bien No agarramos un abogado En el principio Entonces otra cosa Que les puedo aconsejar Agarren un abogado Que pueda leer los contratos bien Aseguren que esos contratos Son válidos Que no sean falsos Algo tan importante Que al rato No van a tener Un dolor de cabeza Por esas cosas Si llamamos el contrato Nosotros La nueva locación Empezamos a pintar Empezamos a hacer Ya un restaurante Un área para que la gente Se sentara Con escaleras O sea Todo súper súper bonito Y poco a poco O sea Empezó a crecer el negocio Demasiado rápido Nosotros no podíamos Ni creer O sea El día El primer día Que abrimos Allá Cientos y cientos De personas Viniendo al negocio O sea No nos alcanzaba Entonces tuvimos que contratar A más gente O sea Una locura O sea Algo bueno Obviamente Pero sí fue una locura total Se nos acabaron Sus dos meses En ese lugar Nos tuvimos que mover A otro lugar Vimos ahí como Otros dos meses Nosotros nunca nos fijamos Si ese contrato Era válido Si ese contrato No era falso Entonces Empezaron a pasar Muchas cosas Iban allí Los fiscales ¿No? Que los fiscales Son los que se aseguran Que pues todo el papel A usted bien Y nosotros Pensábamos que todo estaba bien Nosotros como muchas cosas Que cuando no tienes un abogado Que vea Y sepa las cosas bien Que alguien que te esté como Que esté contigo Para asegurar Que todo esté bien Es muy difícil Y más Cuando es tu primer negocio No sabes nada O sea Tú estás tan enfocada En que todo se vea bonito Que todo se vea bien Que las plantas queden bonitas Que el olor sea bien Que el color se vea bonito Que la pared para la foto Este perfecta Tú te estás preocupando Por todo eso Que ni se te ocurre O no piensas En el papeleón Otra cosa Que es súper importante Entonces asegúrense Que los contratos Estén bien Que no sean falsos Un tip de Christy Muy importante Para abrir tu primer negocio Poco a poco Pues empezamos a agarrar Este A alguien que nos ayudara A leer el contrato Bla 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 Luego estas personas Que nos rentaron Esta locación No eran personas buenas Y yo lo sentía Yo como mujer Presentía Las mujeres presentimos Algo que a lo mejor Los hombres no Siempre presienten Yo presentía como Que esas personas No eran buenas No sé No sé No sé Como que algo de ellos No era muy bueno En mi corazón Sí Dicho y hecho Básicamente estas personas Nos dieron un contrato Que no era real Era un contrato falso Entonces la dueña De esa locación Era como todo un lío Todo un lío Nosotros como Llegamos allí en buena fe Pues no nos puede Nada más como sacar Aparte el negocio Era súper exitoso Súper exitoso Pero luego aparte Tuvimos que cerrar Cerrar ahorita Por lo del coronavirus Y luego aparte Pues ahorita Tuvimos que cerrar De todas maneras Porque el contrato El contrato Que no era real Pero de todos modos Era un contrato Duraba un año Entonces ya finalmente Fue el año Entonces decidimos Hay que cerrar ese ciclo Porque pues La energía también De una locación Es muy muy importante Entonces la energía De ahí como que No se sentía muy bien Aunque el negocio Es súper exitoso Energía no se siente bien Es que salir de ahí Entonces Ya poco a poco Decidimos entre los tres Sabes que Hay que cerrar esa locación Ahorita aparte De todo el virus Aparte de la temporada baja Y el contrato Se terminó Entonces por ahorita Estamos cerrados Pero obviamente Si estamos pensando En nuevas ideas Queremos abrir de nuevo En Tulum O queremos abrir En otra locación Será en la ciudad de México Será en Los Ángeles No sabemos todavía Aparte yo Y ir a armar Y ir a armar Y tenemos tantos proyectos Entonces nosotros Siempre somos Ese tipo de personas A ver lo que sigue Lo que sigue Y siento que fue Como una etapa Súper Estresante Y súper bonita A la misma vez Porque pues Conocimos a muchísima gente Hasta ahorita Ya somos amigos En Tulum Tuvimos la oportunidad De vivir en unos lugares Más bonitos Del mundo Las lagunas Más hermosas El mar Súper hermoso Conocimos a tanta gente O sea todos los días Conocíamos a gente Que literalmente volaba De la otra parte del mundo Para venir a Tulum Y para venir a Hashtag Pocky Para venir a nuestro negocio Querían su foto En la pared O sea Está muy loco Y también Quiero que ustedes sepan Que prepárense Porque si ustedes Tienen ideas Súper padres Van a copiar Se me acabó la batería Entonces le cambié La batería Espero que haya grabado todo Si no me voy a Dar un paro cardíaco Ahorita Creo que acabé Donde estaba diciendo Bien Piense mucho Con sus ideas Sus ideas estén Copyrighted No sé si es eso En español Como que Por ley No te puedan Como copiar Porque también aprendimos Por ser buena gente Decirles nuestras ideas A mucha gente Que luego nos terminó Copiando Nosotros llegamos a Tulum Nadie tenía Tulum es todo Como muy de Colores neutrales Blancos Color piel Los cafecitos Y nosotros llegamos Y era PAM Pusimos algo rosa Como en medio de la jungla Y era como que Mucha gente no entendía El concepto en el principio Pero desafortunadamente Poco a poco Nos empezaron a copiar Se veía como muchas cosas Rosas en Tulum Luego nosotros teníamos Como una pared Que decía Dear Tulum I'm not over you Alguien No voy a decir quién Pero una persona de Canadá Fue a nuestro negocio Tomó fotos a todo Y aparte Ella tenía como un negocio Que hacía joyería O algo así Y meses después Me voy enterando O sea Y ella me empezó A seguir a mí En Instagram Entonces no sé Por qué haría esto Si sabe que yo estoy Viendo esas cosas Y literalmente Nos copia todo Dear Tulum I'm not over you Nuestra frase Que teníamos En nuestra pared Ella literalmente La copió Y estaba vendiendo cosas Para nuestra frase Tienen que tener Mucho mucho cuidado Otro consejo Que les puedo dar Que asegúrense Que todo Este bien Por ley Guardar todas sus frases Colores Todos sus conceptos Que todo sea de ustedes Y si alguien Los copia En demandarlos Es como súper importante Que tienen que pensar Cuando abren su primer negocio Pasaron tantas cosas También Quieren abrir su primer negocio Asegúrense Que piensen Que no va a ser fácil Tienen que tener Dinero también asegurado Porque ya después De tanto tiempo Pues estamos ya sacando Nuestro dinero Que teníamos En nuestros ahorros Porque pues El tiempo se estaba acabando Las cosas estaban yendo muy rápido No sabíamos Que teníamos que rentar Más Airbnbs O sea Como que era mucho Muchísimo dinero En rentar caros Entonces Otro consejo Que les puedo dar Es comprense un carro Aunque sea Un carro barato A nosotros fue diferente Porque pues no vivíamos allí Pero vivíamos allí Pero no vivíamos allí Gastamos tanto dinero En rentar caros O sea Como por lo menos Unos Siete mil dólares Como ciento cuarenta mil pesos En rentar caros En unos tres Cuatro meses Entonces Finalmente Dijo Irán No hay que comprar un carro Decidimos comprar un jeep Era un jeep rojo Muy viejito Pero lo arreglamos Padre Y no O sea Si vas a vivir en Tulum Tienes que tener un jeep Entonces fue como súper perfecto Eso sí Otra cosa No gasten tanto dinero En rentar caros Si van a abrir un negocio Donde no viven Obviamente si van a abrir un negocio Donde ya viven Pues es diferente Nada más un consejo Que les puedo dar Las cosas más importantes Les quiero decir Para abrir un negocio Quiero dejar muy claro Este video Es que asegúrense Que con los socios Que ustedes van a estar Que sean los socios adecuados Los socios tienen que tener La misma mentalidad Afortunadamente A veces te asocias con gente Traes contigo al proyecto Ellos no piensan igual Entonces va a ser Todo un lío Va a ser No van a estar En la misma página Y de por sí Con gente que ya piensa Como tú No están en la misma página Siempre Ahora imagínate Con gente que no piensa Como tú Ellos vean Un concepto diferente Por ejemplo Nosotros también teníamos Otra socia Para abrir un restaurante Ya pues no pensaba Como nosotros Pensaba que Si abriste tu negocio Tienes que estar ahí Todos los días Como que obviamente no Que si no vas a ser Tu propio empleado Para tu negocio Lo que tú quieres Es ser un emprendedor De un negocio Y alejarte Siempre ver que las cosas Están bien O contratar a alguien Que fue lo que hicimos después Contratamos a alguien A ser parte de nuestro equipo Que nada más No estuviera ahí Trabajando todos los días Pero que viera Cómo todo estaba funcionando Que todo estuviera bien Que todo estuviera perfecto Nosotros pensábamos Muy diferente en esa forma Entonces Búsquense a socios Que crean en ustedes Socios que Que vean a las cosas Igual como ustedes A pacientes Que no siempre vean Todo lo malo Sino a socios Que también vean Cosas buenas Y también asóciense Con gente Si ellos dicen Que van a poner el dinero Inversionistas Que si sean realmente Inversionistas No opinen en otras cosas Porque también Es donde se empieza A complicar todo Todos tenemos un papel Por ejemplo Hiram se va a encargar De ser la cocina Y de ser No sé Contratar a la gente Que tome fotos Yo no me voy a meter ahí Si Armani va a hacer Los spreadsheets Con los números Yo no me voy a meter ahí Si yo voy a hacer Que todo el concepto Que todo se vea bien No Ellos no se deben de meter En mi papel Que también se empieza Como Todo se empieza a ser complicado Todos se meten En donde Ahora sí que no les importa No así pero Se meten en En diferentes partes Cada quien tiene su papel Y todos se tienen que respetar Todos tienen que respetar El papel de cada quien Un inversionista Que crean ustedes Que Si necesitan un inversionista Obviamente si no Pues hasta mejor Tengan dinero Guardado también Para que no todos O sea No se empiecen a desesperar Por tanto dinero Cuatro Diviértanse en el proceso Yo sé que eso suena súper cursi Pero se los juro Yo a veces pienso Viví un año y medio Casi un año y medio Bueno que regresaba yo A Los Ángeles Pero pues iba a Tulum Tenemos nuestro departamento Allí y todo Súper bonito Con alberca Con todo Teníamos el mar Tenemos el mar De Tulum Atrás Así literalmente A un minuto Los cenotes súper hermosos Las lagunas Y no lo disfruten No lo disfruten En el momento tanto Momentos finales Si lo disfruten más Pero en el principio Por lo menos Los primeros ocho meses No disfruten nada No me quería ni meter A la alberca Porque decían No estoy estresada Estoy estresada Estoy estresada Disfruten el momento También Si van a abrir Su primer negocio Disfruten los momentos Difíciles Aprendan mucho Porque van a aprender Muchísimo Van a aprender Que no porque tú Seas una buena persona Significa que Toda la gente alrededor Va a ser buena persona Tienes que ver por ti Tienes que ver por tu equipo Si contratas a empleados Para tu negocio También tienen que Tener la misma energía Que tú tienes Obviamente Los que trabajan Para nosotros O con nosotros No para nosotros La gente que trabajó Con nosotros En diferentes partes del mundo O sea Una era coreana Otro era de Australia Fuera de Inglaterra Argentino Muchos argentinos Era como un equipo mexicano Era como un equipo Súper Súper divertido Y como que todos Ofrecían algo Para nuestro negocio También la gente Que contraten Es súper súper importante Que vean tu visión Que sientan Y que sean la misma vibra Que tú tienes Como emprendedor Son unos pocos consejos Que les puedo dar Sí La verdad Fueron muchísimas 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 cosas Siento que es un trabajo De 24 horas Que pues llegas a tu casa Y no es como que Ah pues ya Clocked out Ya no quiero saber nada O sea Estás viendo ahí números Estás contando dinero Sabes de que Ah al día siguiente Alguien no va a poder ir A ver quién va a cubrir O sea es como Muchísimo trabajo Muchísimo estrés Pero vale la pena Siento que vale la pena Porque ahora puedo decir Que yo en mis 20's Pude abrir un negocio Pude hacerlo Y pude hacerlo En una locación Como Tulum Locación hermosa Donde todos quieren viajar ahorita Puedo decir que ya lo hice Pero obviamente Aprendí muchísimo De todo lo que yo aprendí Yo obviamente les quiero decir Todo Les quiero compartir todo Entonces así fue mi experiencia Viviendo en Tulum Viviendo un negocio en Tulum Creo que no dije todo lo que tenía que haber dicho Porque siempre se me olvidan las cosas Pero obviamente Si tú tienes preguntas En cómo nos fue O cómo abrí un negocio Tienes más preguntas De este tipo Déjenlo aquí en los comentarios abajo Obviamente Si los veo Los voy a contestar Abrir un negocio No es fácil Pero vale la pena Totalmente Esto que es algo Y fue una etapa de mi vida Que nunca me voy a arrepentir Es algo que también Obviamente pasaron cosas Súper súper bonitas También hay que ser honestos Cuando abrir un negocio No es nada fácil Y tienes que estar mentalmente preparada Mentalmente preparado Para lo más difícil de tu vida Ahorita siento que Ha sido lo más difícil Que yo he pasado Pero también lo más hermoso Entonces así es la vida Este video quiero terminar Y decirles que No tengan miedo No tengan miedo Si quieren abrir su primer negocio Tienen miedo Tienen estrés De todas estas cosas Que pueden ir mal Piensen en las cosas Que pueden ir bien también Entonces pueden ser El siguiente No sé El siguiente millonario El siguiente millonaria Siguiente emprendedor Más chingón del mundo Personas que han hecho Las cosas más increíbles Para nosotros El que creó la luz Que creó el teléfono Etcétera Todas estas cosas O sea nunca hubieran pasado Si nunca hubieran tomado El paso Con miedo o sin miedo Entonces nunca dejen Que el miedo los atrape Nunca dejen que el miedo Sea la razón Por la que no emprenden O la razón por la que No quieren empezar algo El miedo no existe El miedo no lo pueden tocar Con sus manitas El miedo no existe Si es que no es excusa No hacer algo por miedo Si pueden pasar cosas malas Pueden También pueden pasar cosas buenas Experiencias nuevas Así es que Eso los dejo en este video Ser una emprendedora También yo siendo mujer Fue también No tan fácil Lo toman tan en serio Desafortunadamente Todavía pasa esas cosas Pero no voy a entrar En ese En ese mood ahorita Muchas gracias Por ver mi video Y espero les haya ayudado Y dado consejos buenos Un poco de mi historia Abriendo mi negocio En Tulum Les digo No significa que Lo que me pasó a mi Les va a pasar a ustedes Todas las historias Son diferentes Entonces si quieren abrir algo Ábranlo Buena suerte Dando muchas buenas vibras Y recuerden Ahorita estamos en un tiempo Donde estamos encerrados Así es que Muchas ideas Pueden entrar en nuestra cabeza Eso es buen tiempo Para pensar en algo nuevo Pues bueno Aquí nos seguimos viendo Siento que este video Va a estar muy muy largo Entonces Espero lo hayan disfrutado De todos modos Muchos besos Muchas buenas energías Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!